Sean bienvenidos a Supermercado Tía. Les cuento que también se encuentra aquí en el Ventura Mall y ya estoy listísima junto a Patricio para que nos comente la variedad de frutas y verduras que encontrás en este tu supermercado de calidad. ¿Cómo estás? Bien Rosario, bienvenidos a Supermercado Tía. Adelante. Les vamos a mostrar en este momento toda la sección de frutas, verduras y tubérculos. Estos productos cuando ingresan al supermercado para darle un poquito más de confianza al consumidor son seleccionados, separados, clasificados por tamaño, por calibre, se desinfectan, se envasan y de ahí recién se exponen en las estanterías. Esto con la finalidad de que el cliente consiga un producto realmente sanitizado. Y nos preocupamos mucho de la salud del cliente, ¿no? Tenemos por ejemplo las papas que generalmente llegan con mucha tierra, las lavamos, las secamos y después recién las exparemos porque si las dejamos húmedas entra en un estado de composición inmediata. Entonces las lavamos, las secamos y recién las exponemos para que el cliente nos esté seleccionando y ya está todo preparado, listo, embolsado, empacado para ponerlo en el carro y listo, perfecto. Todos los productos que traen hojas, la selga, etcétera, esos productos generalmente traen la hoja de afuera en mal estado. Entonces hacemos lo mismo, seleccionamos, limpiamos, depuramos, desinfectamos y empacamos. Y recién, como le digo, viene a la estantería para que el cliente lleve un producto sano, inuco, higieno. Generalmente en la mañana, a mediodía y por la tarde hacemos una selección, depuración, limpieza y sacamos todo lo que está con algún síntoma o una característica de no buena calidad. Como estos son productos estacionarios, siempre tratamos de tener todo el mix que está disponible en los mercados. Generalmente tratamos de tener todo el surtido, choclos, acelgas, una característica también de los supermercados TIA, que entregamos a los beneficiarias, a las beneficiarias del subsidio, toda esta gama de productos que también son de excelente calidad. O sea, no hay diferencia de lo que compra nuestro cliente habitual con la gente del subsidio. Son los mismos productos en las mismas condiciones de sanitariedad. Ahí también puedo observar que también nosotros nos encargamos de preparar para la gente picaditos de frutas. Esto generalmente la gente lo toma en la mañana en la merienda o lo lleva a su casa. Papaya picada, la piña picada, la sandía. Tenemos un mix de frutas ahí donde tenemos kiwi, frutillas, manzana, pera. Está todo mezclado. Llegar a echarle el yogur o el cereal, ¿cierto? Es un producto que está preparado para consumirlo en el minuto. La mejor forma entonces de facilitarte la vida, este me encantó. Venga, lo voy a mostrar bien. Porque en la mañana, capaz que estás llegando tarde a la oficina, no te da tiempo de prepararte un super desayuno. Qué más que venirte a llevar una ensalada de frutas. Ya lo tenés aquí empaquetado con muy buen precio y además que sabes que es de excelente calidad. Nos preocupamos, la verdad, de que nuestro comprador siempre traiga lo que está en estación. Porque hay muchos productos que no están en este minuto, pero aparecen cada cierto tiempo, ¿no? Pero sí tenemos garantizados todos los productos de la estación. La idea nuestra es facilitarle la vida a nuestros clientes, a nuestros consumidores, que tengan la mayor cantidad de información posible, tanto el nombre como el precio, para que el cliente decida cuánto va a llevar. También existe la opción de que la gente, si de repente quiere un producto con menos cantidad, puede abrir el empaque y solicitar la mitad o aumentarle el empaque. Todo lo que el cliente quiera lo encuentra en Tía, como quiera, de la manera que ellos quieran. Solamente dejamos en la estantería productos de muy buena calidad. Productos frescos y una variedad de frutas, de verduras, tubérculos, aquí en Supermercado Tía. Así es, así que los invitamos a disfrutar de nuestras frutas, verduras y tubérculos. ¡Gracias!